Está captado, sabemos qué tipo de importancia tiene el partido del jueves, lo que significa, más allá de que supone estar en semifinales de la Copa, sabemos lo que significa este rival para nosotros. Por lo tanto, mensaje captado, lo sabemos desde el inicio del sorteo, por lo tanto intentaremos recuperarnos lo antes posible, pese al contratiempo que siempre supone jugar con un día menos de descanso. Los jugadores tienen que ir conociendo a sus compañeros, tienen que ir conociendo el sistema, hoy hemos optado por otro de inicio, otro sistema, cuatro cuartos en rombo, y entendemos que es un jugador que está súper acostumbrado a hacerlo ahí en su país, por lo tanto, ayer hicimos una punteadita sobre el sistema en el cerro, y a partir de ahí teníamos la garantía de que el chico iba a conocer el funcionamiento. No es fácil, es jugar en la división, España, la mejor liga del mundo, los mejores jugadores, un equipo importante como es en Mallorca, la afición, Calderón, todo impresiona mucho y hay que darle tiempo a las cosas para poder tener una reflexión importante sobre él. No se sabe por qué, muy bien, yo le puedo hablar de lo táctico, de lo técnico, de lo físico, pero en lo mental se nos escapa casi todos, no tiene mucha lectura cuando pasa algo que no está esperado. A partir de ahí, yo no dudo nunca en los jugadores, no lo dice cuando estábamos auténticamente mal contra este equipo hace un año o hace más de un año, en una situación que yo viví desde la grada recién firmada, pues un año después, ¿qué le voy a decir? Que los jugadores, cuando entran en depresión, mi obligación es sacarlos y darles la máxima esperanza posible. Pasó el año pasado y volverá a pasar. Yo sé que no estamos en el mejor momento, lo que ustedes ven, lo que la afición ve, lo que los dirigentes ven, lo veo yo también, pero nosotros trabajamos para que eso pase, que estas tormentas pasen y estamos un poco aquí por eso, cuando se nos llama es porque estamos preparados para pasar ese tipo de situaciones. No son gratas, no son bonitas, son angustiosas, son feas, de verdad, pero en estos momentos es cuando al jugador hay que animarle y darle cariño y decirle que lo puede hacer mucho mejor, como hicimos el año pasado. Por lo tanto, miro al futuro viendo unos jugadores más felices, menos angustiados, más tensos, pero relajados jugando al fútbol. Es interesante. Son mejores jugadores de lo que parecen, todos lo sabemos, pero pasarán estas épocas, empezarán a luchar por otras cosas más importantes y finalmente los jugadores recuperarán su confianza como pasó la temporada pasada. Estoy casi de acuerdo con todo, menos lo de que es un partido sin importante y que era un trámite. Eso para nosotros es vital porque siempre hemos dicho y lo pensamos que de un partido a otro lo que se recaude es fundamental. Si hoy nosotros no ganamos el partido, no lo ganamos bien como se ha ganado, pues evidentemente el equipo arrastra una ligera depresión para el siguiente partido y nosotros queríamos salir con los deberes hechos en Liga. Por lo tanto, entiendo que el jueves es que no hay más lectura, es salir a comerse el campo, salir a intentar marcar el primero y marcado el primero e intentar llegar al segundo y todo eso sin encajar. Dificultad máxima, confiado en los jugadores máxima, confianza en la afición absoluta, extraordinaria y máxima por encima de nosotros siempre. Será un gran ambientazo y será un partido que nadie se querrá perder. Insisto, nosotros lamentamos sobre todo, lo único que lamentamos es el contratiempo de que tanto un partido como otro nos hayan quitado un día de recuperación. Nos lamentamos enérgicamente, además, porque creo que es una desgracia y creo que el Atlético de Madrid no se le ha tenido el respeto en ese sentido. Él ha jugado la media punta justamente con dos jugadores por delante, con Reyes y Forlán en el primer tiempo y en esa situación muy libre, él se siente bien. No era fácil porque no es un partido fácil en el que tenemos que empezar a animarnos con la pelota, que es una situación que no parece que nos acaba de encajar, que nos cuesta mucho, muchísimo, pero el chico ha hecho un buen partido, sinceramente. Y como siempre se esfuerza, porque siempre se esfuerza Fran, pues estamos súper agradecidos. Con Fran hay que tener la calma necesaria, tiene 20 años y he conocido jugadores tantosísimos que ahora con 24 son jugadores de verdad. Tiene 20, tiene 4 años para hacerse jugador. Nosotros vamos a intentar que sea en uno, en 6 meses o en 2 años, que no tarde 4, pero que a estos jugadores hay que esperarlos. Hay que esperarlos y hay que darle el cariño necesario para que vayan entrando. Lo de Kun sí, sabemos que son 10 días y no hay quien se los quite. Y por otra parte lo de Reyes, cada vez que sale delantero, y salió ya el día del Getafe, con Diego Costa Arriba, hoy vuelve a repetir, ha jugado, vosotros sabéis, la historia de José ha jugado ya arriba delantero en varios equipos. Tiene desequilibrio, tiene regate, tiene pase final, puede jugar perfectamente arriba. Como nosotros conocemos el vestuario, nos conocemos físicamente, nos conocemos cómo recuperamos, entiendo que a mi madre ha gustado jugar a mí, a todos los jugadores y a todo el cuerpo técnico le habría encantado jugar el domingo. Conocer cómo responden nuestros jugadores es conocer nuestro cuerpo. Entonces, como somos un cuerpo, como si fuéramos un solo cuerpo, y nuestro cuerpo se recupera mucho mejor en la situación de domingo a jueves que de lunes a jueves. Sobre todo que el Mallorca físicamente no es el Real Madrid físicamente. La energía que necesitamos para vencer al Real Madrid es una energía física diferente. El Mallorca juega bien, pero no es un equipo físicamente fortísimo. El Real Madrid es un equipo físicamente fortísimo en ese apartado. Al mínimo queremos empatar, no queremos que nos saque ventaja, no queremos menos recuperación del Real Madrid porque físicamente son muy fuertes también. Es la lógica, lo que me dice la lógica. Yo, si les doy sincero, más allá de todo tipo de turbulencias que están pasando, cosas extrañas, yo les digo que nosotros con 4 o 5 puntos más seríamos muy felices. Lo que no es tan poco normal es que un equipo se haya disparado 39 puntos. Lo que está haciendo el Real Real no está dentro de la lógica. Los 37 te aseguran prácticamente el tercer puesto, si continúas con la misma dinámica, los 35-34 te meten en la disputa por la Champions. Tenemos esa sensación toda la temporada, y os lo repito, esa sensación de que vamos 4 o 5 o 6 puntos por detrás. Sobre todo 4 o 5 puntos por detrás. Pero insisto que está siendo una temporada turbulencias al máximo. Pues bueno, vamos a vivirlo así, pero vamos a intentar prever cómo puede ser el futuro feliz. Y nosotros con 30 puntos nos da más la sensación que estamos en ese grupo de posibles que en ese grupo que se queda. Y esperamos, con los partidos que tenemos contra los rivales directos en casa, la segunda vuelta parece atractiva. Parece una segunda vuelta donde podemos sacar puntos, donde nos sacamos en la primera. Vamos a ser optimistas y habrá que rozar más los 40 que los 30 en la segunda vuelta. Pero bueno, vamos a ver si tenemos suerte, no perdemos jugadores, mejoramos el juego, la energía, y nosotros seguimos manteniendo la esperanza. Gracias.